Adivino, allá está llamado y no le respondes. No le voy a contestar, Mete. No es posible que sigas con esa tontería, Oikú. Oye, supéralo ya. Ustedes dos están muy enamorados y le dicen a todos que son solo amigos y no sé cómo resulta que estoy casado contigo y tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar después, Oikú. Ya está bien, no estés triste. Este juego del matrimonio seguirá, haré lo que sea. ¿Recuerdas una cosa? ¿Cómo jugábamos de niños a casarnos una y otra vez, tú y yo, y sonreíamos? ¿Y ahora es verdad? Debo ir al baño, ¿sí? Servicio a la habitación. Oye, ¿pediste algo, Mete? ¡No! Servicio a la habitación. No pedimos nada. Muchas gracias. Es un regalo para los novios. Nuestro hotel tiene un regalo para los novios. Mete, dile algo, por favor. Eh... ¿Qué no se te hace lindo este regalo? ¿Qué no se te hace lindo este regalo? Ya, le dije que no quiero. ¿Vayas? Este brindis es por ti, por dejarme verte y escuchar. Déjame explicarte, ¿sí? Yo no quiero escuchar nada. ¿No quieres escucharme? Ni siquiera me dan ganas de preguntar ¿por qué no llegaste a nuestra boda? Así que regresa a lo que estabas. ¿Estás segura? Segura. Vas a venir conmigo. Estás loco, no voy a ir contigo. Yo creo que sí vendrás. ¡Ya, déjame allá! ¡Espera! ¡Mete! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Ya! Ya cálmate, por favor. Esto no tiene sentido. ¿Qué hago en este lugar? Es increíble. Ya, ya, ¿puedes soltarme, por favor? Ya no somos nada. No es cierto. Nunca vamos a ser felices. ¡Déjame! No lo haré. Tengo algo que enseñarte. ¡Yo! ¡Ya déjame ir! Somos solo amigos. ¿Lo olvidaste? Por favor, vete. Cambié de opinión. Ya no somos amigos. Ay, ya, lo pensé mucho. Termino. Yo también, Oiku. Apenas empieza. ¡Yo! Mira, se roba a la novia. No, espera. Están enamorados. Estoy segura que le gusta. No lo permitiré. Oye, tú. Suéltala. Usted debería ocuparse de sus asuntos. Yo te lo dije. Ya, ya. Yo ya dejé de creer en esto. Sí, yo tampoco lo creía. Pero me parece que extrañé mucho el juego de hoy. Quería estar aquí y pensar que esta boda sería real. Creí, creí que todo sería real. Nunca te dije que sí solo para ser parte del juego, Oiku. Ajá. Por eso me dejaste ahí sola, ¿verdad? Ayaz, nunca te voy a perdonar lo que hiciste el día de hoy. Mira, si Mete no hubiera hecho lo que hizo, hubiera sido la peor humillación de mi vida. Enfrente de mi papá y de todos. Le llamé a Mete para pedírselo. Y si él no hubiera podido, yo hubiera venido. Ahora estoy aquí para que me creas. Yo sé que no confías en mí. Y estoy aquí para sanar tu confianza. Estoy aquí para vivir contigo nuestra noche de bodas sin ninguna culpa. Ahora ven conmigo. Si para el final de la noche aún no confías en mí, te dejaré en paz. Dame la oportunidad. Renuncio a este trabajo. ¡Nos vemos! ¡El novio y la novia se van! ¡Nos vemos! ¡Van! 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 ¡Suscríbete! ¡Van! ¿Recuerdas este lugar? Así es. Mira, al principio estaba enojado, lastimado. Y por eso dije que nosotros éramos solo amigos. Esta no es la forma de recuperar mi confianza, Jazz. Nada será tan bueno como antes lo era. Lo será. Tu risa es tan hermosa. Es suficiente para hacer que todo sea mejor. No dije que sí para seguir el juego, ¿sabes? Creo que seremos felices aún sin el juego, ¿no? Pero no dejaré que hoy se termine así. Estuve pensando en todo, Iku. Hasta en nuestras canciones. Y no quise elegir algo común. Oikua Kar, eres la primera y la última mujer con la que quiero compartir mi vida. Y no quise elegir algo. Y no quise elegir algo. ¡Gracias! Ya que 해야 he duda, qué tal. Pero no tiempo es caro. T Queridos invitados, nos reunimos por Oikou Akar y Ayaz Dinser y su feliz matrimonio. Oikou Akar, ¿quiere que Ayaz Dinser sea por siempre su esposo? Acepto. Señora Ayaz Dinser, ¿usted quiere casarse con ella? Sí quiero. Entonces los declaro marido y mujer. La 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 Gracias por ver el video.